Bueno, pues estoy aquí con Emma Suárez. ¿Qué tal, Emma? Hola, muy bien. Un placer, un gusto. Un placer. Bueno, esta película te llega después, creo que después de Julieta, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cómo te ofrecieron esta película en México? Pues mira, esto llega en el mes de septiembre del año pasado. Yo estaba en plena promoción de Julieta y aparece de repente el proyecto de Michel Franco que desgraciadamente yo no le conocía pero lo bueno de la vida que es descubrir nuevas cosas. Entonces vi después de Lucía, vi Kronik, vi Daniel y Ana y me impactó muchísimo porque es un director que te agarra las tripas y sales de sus películas muy impactado. Leí el guión y me quedé muy sorprendida. Por un lado tuve miedo porque era un personaje muy complejo y era un reto y no sabía muy bien si iba a ser capaz de llevar a cabo todo el trabajo para presentar este personaje. Pero hablé con él, con Michel y después de una conversación en la que hablamos de su forma de rodar, de su propuesta, de cómo veía el personaje, se creó muchísima química entre los dos y nos entendimos muy bien. Y cuando colgué el teléfono pensé, esta película tengo que hacer, tengo que trabajar con Michel porque va a ser muy interesante el trabajo y la oportunidad de trabajar en México que además es un país increíble, un país esfervescente, lleno de... muy creativo y que a nivel cinematográfico tiene una cinematografía muy sólida, con grandes directores. Y la verdad que el rodaje fue muy intenso, fue muy interesante porque además trabajaba con el equipo técnico y artístico, era un gustazo trabajar allí. Fue muy intenso porque es un personaje muy complejo, pero estoy muy orgullosa de haber apostado, ¿sabes?, por hacer esta peli. Porque, bueno, es verdad que no vamos a comentar qué madre es, pero es muy diferente y yo no creo que piense la gente que es una madre como Julieta, que es el guapo de su hija como en la próxima piel. Es una madre totalmente diferente. Es una madre peculiar. Bueno, yo aparte de que sea una madre, opino que es una mujer, digamos que la maternidad es una circunstancia por la que planea la historia y el personaje. La maternidad no solamente desde el punto de vista del personaje de Abril, que es mi personaje, que es una madre ausente, que llega allí, a México, por la noticia de que su hija adolescente, Valeria, interpretada magníficamente por Valeria Becerril, que además era la primera película que hacía, se ha quedado embarazada con 16 años. Esto es un hecho que se da muchísimo, no solamente en México, sino en casi toda Sudamérica, adolescentes que tienen bebés que quieren ser mamás, ¿no? Y Valeria estuvo investigando sobre esto y descubrió que muchas de estas niñas que quieren ser mamás lo hacen por la necesidad de querer a alguien, por una necesidad afectiva, ¿no?, de tener a alguien a quien querer. Intuyo que, bueno, en la película esta necesidad del personaje de Valeria también viene provocada por esa madre ausente, ¿no?, que va a aparecer en la película y con las mejores intenciones y, sin embargo, va a sorprender constantemente al espectador. Me llama mucha atención del personaje, que además hace yoga, es como prepara. ¿Tuviste que hacer alguna preparación, entonces yoga normalmente? Mira, yo hago yoga con una profesora sensacional, Ana Chanfro, aquí en el patio, en la calle Apodaca, y lo descubrí hace años y la verdad que es una disciplina que me ayuda muchísimo, porque también es muy importante el profesor que tú tengas en yoga. Y es una disciplina que quizá lo fundamental para mí es que te hace conectar contigo mismo y encontrar un espacio de silencio. Esta disciplina se ha convertido en algo de moda, ¿no? Mucha gente hace yoga y te encuentras con mucha gente que hace yoga y aparentemente, pues bueno, parece que esta persona que hace yoga pues ya es equilibrada, sensata y estable, ¿no? Y no es así. El yoga surge de la necesidad precisamente de encontrar esa conexión interna y esa estabilidad. En la película, el yoga se muestra como un elemento más de este personaje, de esta abril, que lo utiliza como terapia, pero que al mismo tiempo es alguien que no puede acceder a la profundidad de esta disciplina, ¿no? Pero ella lo intenta, es alguien que ha encargado de buenas intenciones, ¿no? Ahora va provocando los mayores desastres. O sea, alguien peligroso con quien cuidado si te encuentras. También es verdad que yo creo que hay muchas abriles en el mundo. Bueno, para mí ese personaje también representa de alguna manera esta sociedad enferma en la que vivimos, ¿no? Esta sociedad contaminada por un virus en el que va todo a mucha velocidad. No tenemos, ¿sabes? Un momento de calma, un momento de reflexión, de tomar conciencia. Y es más importante o es prioritario en las vidas que llevamos conseguir objetivos, ambiciones. Hay un sistema capitalista, ¿no? Que nos engaña también. Y le damos más importancia a lo externo que a lo que nos pasa por dentro, ¿no? Y en ese sentido, Abril también es una mujer que no ha aceptado el paso del tiempo. Es una mujer que carga con frustraciones y con traumas del pasado. Aunque Michelle Franco no quiere nunca explicar los personajes ni informar sobre el pasado de los personajes. Que eso también es muy interesante en la peli porque tú vas a ir descubriendo quién es esta mujer a lo largo de la peli. Y él quería también representar ese universo femenino de cómo las mujeres que están tan presionadas, ¿no? Por la sociedad se les exige ser buenas madres, buenas esposas, buenas amantes, buenas profesionales. Y esto al final lo único que provoca es una profunda frustración, ¿no? Y la necesidad de recuperar la juventud. Abril es una mujer que lleva a cabo sus fantasías de juventud, que no acepta el paso del tiempo, ¿no? Y es una mujer que va haciendo un viaje hacia atrás, ¿no? Alguien que en vez de ir madurando se va convirtiendo en una adolescente y sin hacer spoiler, pero trata de suplantar un poco el rol de la maternidad de su hija, ¿no? A mí lo que me gusta, que es como lo que cuentas tú, pero es verdad que desde la creación del personaje, que eso es una cosa, pues, de agradecer a Franco y a ti, no es un personaje tópico, o sea, no se viste de forma estrambótica, que luego nos dan pista de lo que va a hacer, ¿no? O sea, es una... Abril, te la encuentras en la calle y te crees súper bien. O sea, es una mujer que hace yoga, súper, ¿no? Eso es algo... Súper maja. Sí, ¿verdad? O sea, tú te la encuentras en la calle y dices, pues, qué amor de mujer, pero luego, fíjate... Sí, sí. Eso es algo que habéis intencionado vosotros, o sea, que no convertirla en un tópico, en un cliché. Sí, para mí era imprescindible que sucediera así, que el espectador empatizara con esa mujer desde que aparece. Pensé que era importante que tuviera luz y que luego, poco a poco, fuéramos entrando en la oscuridad del personaje. Y esto se lo planteé a Michel en el primer encuentro, ¿no? Pensaba que era más interesante hacer un personaje con contrastes, ¿no? Que se erujera al espectador y que cayera bien, porque es la protagonista. Entonces es imprescindible que el espectador la acompañe a lo largo de la peli, ¿no? Luego llegamos a ir desconcertándonos con ella, ¿no? Y, por otro lado, llenar ese personaje, nutrirlo de matices, de contrastes y de colores era muy interesante. Lo más difícil para mí fue mantener la coherencia, ¿sabes? Mantener ese equilibrio y que no se me desajustar, a pesar de sorprender, ¿no? Eso era una de las cosas que más me preocupaban. Y siempre le decía a Michel, ¿cómo vamos, no? Tú dime, hay que tomarle la medida al personaje, porque si me quedaba corta no se iba a entender. Y si me pasaba hubiera sido falsa. Y yo quería crear un personaje que fuera humano. Alguien que tú te encuentras en la calle. Claro. Bueno, llevas mucho tiempo, llevas muchos dramas, aunque el ajedro también es un drama. ¿No te apetece hacer una comedia como Besos para todos? Sí. Que estás maravilloso en esa película. Me apetece muchísimo hacer una comedia loca. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, y un personaje así más disparatado y, no sé, y reírme también, ¿no? Y que se rían conmigo un rato. Sí, ¿verdad? Hola, soy Edma y os mando a todos los que seguís Movies.es un saludo, muchos besos. Y espero que vengáis a ver Las hijas de Abril y que os sorprenda tanto como me sorprendió a mí. Estoy segura de que es una película que os va a provocar, os va a remover, os va a enganchar las tripas. Y os aconsejo que vayáis a verla acompañados porque así cuando salgáis podréis compartir con vuestros amigos las reflexiones y los temas de los que habla la película. Porque cuando uno ve esta peli sale necesitando hablar de ella. Y eso es un gusto, poder ir al cine y luego hablar con tus compis de lo que has visto. Así que, saludos, chicos. Muchas gracias.